¿Dónde está bombo? ¿Qué pasó? Ah, ahorita. Ah, pero mírale acá, ya. Y yo, mírame, y usted gana un juego. Oye, el mundo no ha campado. Ah, pero usted le gana. Otra vez, de nuevo. Y yo le dalo, ¿sí? Yo estaba viendo la video, allí. Ah, está en duro. Lifa, Lifa. Lifa, Lifa. Go! Lifa. ¡Quipers! 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 Ahí iniciamos la transmisión. Uno, dos, tres, cuatro. Entre San México, el balonceto. Leocardio gozando ahí. Leos Santos gozando porque está ganando. El día 23-15. Otro. Otro. 23-17 pidiendo lejos. Y lejos de que gozando, señores. Ahí está lejito. Otra vez de nueve. Yo la perdió. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez de nueve. Otra vez de nueve. Otra vez de nueve. Niño goz. Niño goz. Le poné. Pero se está moviéndolope. Los me ellos estaban contentos porque querían ver a NBA Go. Ya llegué. Niño goz. Niño goz. Niño goz. Niño goz. Niño goz. Otra vez no goz. ¿Cómo fue? Mira lo que hizo Dos tiros Un tiro libre más 24-20 En el Coseu Gran Otra vez Alante la dio No la quiso pasar Ay el hijo del hijo Denle el chocolate compadre El hijo del hijo que le dio un jarejo No voy a ganar Uno, dos, tres, cuatro Otra vez Tira Con la pelota Leo Santos Jr Ese sí es mal Igual que su papá Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Wow Hombre con la pelota 24-20 Arriba el gobaloseto El conejo pégale El conejo con la pelota Wow Y el conejo con la pelota ¡Viva! 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 24 24 26 arriba el balonceto 1, 2, 3 vamos 2, 3, 4 ¡Vamos, vamos! Esto yo le agradezco a Kevin Comunicaciones, a Cindy Baibachó, le estoy con mi pepino. Cindy Baibachó, Randy Baibachó. Randy Baibachó, ahí está con Cindy Baibachó. Y Cindy Baibachó, ahí va, Kevin Comunicaciones. Hey, tú sabes que yo veo la callena de autotransmisiones, ¿no, güey? No, yo veo esta automecánica, especialista en KIA. Es si es una raga. Si le crees a Dios, todo es posible. Yo, ahí, güey, güey. Está perdido, güey. Se acabó. ¡Gracias! ¿Cómo sabes? O Bomba NVA como se quiera poner. Bomba NVA. O NVA Bomba. Ahí están los merizos. Miren el otro, se guayó los pies ahí, miren. Para el médico. ¡Dame esta calle de bala más que el diablo! Ahí está. ¡Llegó gigante! Fijaos! ¡Lleagón! Abre mire más que el abombo. Fijaos! Fijaos! ¡Lleagón! Fijaos! Fijaos! Vamos colす. ?! Birazíаты immer. Elante de la niña A por allá, para abrir mi mano. Ahí estamos, debajo. Tengo un régimen que ahí tienes. A ver, a ver, a ver, que no. Ahí estamos, directamente activado. Vamos para el último cuarto. Entregó Balonceto. Y Sameji. 20 y 20. 20 y 20. Brincen Como. 2 Y剛. 2 1 ah ah chispita con 24 años de edad Número 5 Se le fue Don Meriza con la pelota Don Meriza Wow, que tiro Don Meriza Wow, wow, que tiro Que grato, que gigazo La pedió Don Meriza Wow, se queda la bola La bola de nuevo al sexto Es un saque libre Es un saque libre Él la pedió de nuevo Un saque libre Si le crees a Dios todo es posible Si le crees a Dios todo es posible Ahí es la gente Uno, dos, tres, primo Don Meriza Ahí está Don Meriza Wow, wow Ey, tres, wow Ahí está De nuevo Don Meriza Otra vez givea Wow, ve otro ¡Oh! ¡Yo la copa! ¡Se tapó! ¡Ah! ¡Falló! ¡Ey, guá! ¡Habé Dios! ¡Oh! ¡La del goba a los setos! ¡Ay, guá! ¡Oh, no dice! ¡Oh, no dice! ¡Ay, un, dos, tres! ¡Guau! ¡Qué, dos! un tiro por eso, eso por la cara, vamos a ver el cuello, negra, negra, hay que ver, guau fallo. Bola ya. 6, 7, 8. Otra vez de nuevo, Meriza, ya. 30, 25, arriba y vuelve a los setos. Veo Cádiz, está quedando atrás. Se está quedando atrás, 1, 2, 3, 4. Le hizo pasadillas de nuevo. Último 4, 2, 2, 1. Vamos a otra misión. Ahí va, Meriza, con otro Meriza. Meriza 1, Meriza 2. Meriza 2, Meriza 2. Tiro, fallo otra vez. Fallo de nuevo. Ahí está de nuevo. Gratidiero. Bola de gol para los setos. 30, 25. Ahí está, Meriza. Ahí está, Meriza. Oh, Meriza, con el número 4. Otro Meriza, con el otro. Oh, Meriza. Wow, qué tiro de Meriza. Esto es increíble. Y ahí va, se le fue. Se le fue esa vez y me ha metido. Se me ha metido ahí. Otra vez. Se le fue esa vez. Sobre el grande. Ahí está, Meriza. Ahí está, Meriza. Ahí está, Meriza. Ahí está, Meriza. Ahí está. No. Ótimo. Él no lo más. Ocho a gol. No. Con el otro. Caotimo reúl. Sí. Ahora el otro. Otra vez, otra vez, otra vez 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 y 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